¡HELLO, HELLO, HELLO! ¡Eeeeh! ¡Welcome to Siloes, motherfucker! ¡Eeeeh! ¡Pero los diablos qué! ¡Pasen los diablos por ahí! ¡Pasan los diablos para que los saluden! ¡Por allá, por allá! ¡Los diablos, los diablos, los diablos! ¡Eeeeh! ¡Son los diablos! ¡Los diablos, los puros diablos! ¡Estos son los propios diablos! ¡Los diablos, los diablos! ¡Ahora ya cambien porque está viviendo mucho calor! ¡Que ya han estudiado para esto toda la vida, marina! ¡Es natural, es natural! ¡Esto es natural! ¡Viste de nuevo vestuario, Javier! ¡Ya le vamos a armar el pijero, ¿you? ¡Ya no lo puedo!